Ha llegado el mes de diciembre, el mes de las comidas y las cenas de Navidad, así que Ceuta Televisión ha venido hasta el Hotel Puerta de África para saber qué grupos han decidido reunirse este lunes para disfrutar de la buena comida y sobre todo la buena compañía. Bueno, Sor Carmen, cuéntenos, ¿a qué se debe la reunión? Bueno, pues celebramos la patrona, la Inmaculada, entonces nos reunimos todos en distintas maneras de cómo nos vemos cada día, ¿sabes? Una convivencia, un acto familiar, cómo nos caracteriza a nosotros, y entonces pues ese es el motivo de encontrarnos aquí. Claro, porque si del colegio la Inmaculada, ¿no? Esta es la patrona, este puente. Entonces, aparte de todos los actos que tenemos para celebrar la Virgen, pues entra este también. ¿Y habéis venido todos o hay alguien que ha faltado? Bueno, pues han faltado dos o tres, por otros motivos que un viaje, otra persona que tiene otro compromiso de animar y montar otro evento. Bueno, los demás estamos todos aquí. Y gracias a Dios, ¿sabes? ¿Y tenéis preparadas otras reuniones a lo largo de la Navidad, también los profesores? Luego se reúnen ellos con otra comida, pero ya va quien quiere, ya va quien puede, porque se median muchos viajes. No es como esta, es ya cuestión de cada uno. Bueno, ¿y el lugar elegido para la comida? ¿Por qué habéis decidido venir al Hotel Puerta de África? Pues mira, antes a mí me hacía verdadera ilusión mantener el secreto hasta el último día y nadie sabía dónde íbamos a comer. Pero una vez picamos aquí, y la verdad, el trato, la delicadeza, la cercanía. Javier tiene a sus hijos en el colegio y nos conoce también, ¿no? Entonces nos trata estupendamente. Y venimos aquí como muy tranquilos, muy bien, muy normales, ¿sabes? Y ya no se guarda ese secreto que yo guardaba antes. Ya todos, y cuando digo, vamos al trío, a Puerta de África, pues todo el mundo se ve contento porque sabe que aquí nos ascienden muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Seguís pasando bien y disfrutando de la comida. Venga, a vosotros. Venga, cuéntanos, ¿qué tal lo estáis pasando? Pues lo estamos pasando muy bien, acabamos de llegar y muy bien. Ahora mismo nos están poniendo unas cosas muy buenas y estamos aquí con los compañeros charlando. ¿Qué es lo que han puesto de comer? Cuéntame. Pues nos han puesto unos ahumados y ahora unos ibéricos. Bueno, y después de la comida, ¿vamos a echar una copilla o para casa? Pues ya lo veremos, pero yo creo que nos tomaremos una copilla. ¡Un saludo de la TV! Cuénteme, ¿cuál es el motivo de la reunión? Pues mira, como hoy es la fiesta de Santa Bárbara, patrona de los artilleros, y todos los que estamos aquí, pues somos o artilleros o compañeros de artilleros, entonces hemos decidido, el grupo en el que yo pertenezco, que es arriba en el 8, pues nos hemos venido a comer aquí hasta el día junio. Bueno, ¿cuántos habéis venido? ¿Se ha caqueado alguien? Somos muchos, entonces cada uno tiene una circunstancia. Aquí estamos aproximadamente unos 28, porque el resto de compañeros, pues claro, unos tienen que salir fuera, otros tienen su hijo en colegio y tal. Entonces dentro de los que menos problemas hemos tenido, somos los que hemos podido venir a echar el día aquí la comida de compañeros, que es lo que importa, ¿no?, de estar unidos y reino un rato. Bueno, ¿y por qué habéis elegido el Hotel Puerta de África? Pues mira, te voy a decir la verdad, yo llevo aquí cinco años y siempre hemos optado por esto, nos gusta, la verdad nos atiende bien. Conocemos ya de veces antes el IESO y la verdad que yo creo que es de los sitios a nosotros, prácticamente, que mejor nos ha venido. Prácticamente siempre que tenemos un evento de este tipo lo hacemos aquí. Pero tampoco te puedes decir por qué comamos mejor o comamos peor, pero siempre el evento lo hemos hecho aquí, sin problema. Bueno, ¿y hoy sabemos lo que vamos a comer? ¿Cuál va a ser el menú? Hay más pillado. Yo sé que hay entre meses variados, luego un primer plato, un segundo plato para que es carne y el otro de pescado, ya cada uno que elija el suyo. Y luego un postre y demás. Y la bebida pues al gusto, ahí no hay problema. Acabamos de hablar con el jefe, pero a ver, contadme vosotros. ¿Tenéis planeadas más reuniones de Navidad? Sí, yo tengo, el día 9 tengo una con los agentes de ciclismo. Y cada mes, algunas cosillas también saldrán, poquito a poco. ¿Y dónde vamos ahí con los del ciclismo? Ahí al mesón Baco, vamos ahí. Iremos a comer una carrilla que me han dicho que están muy buenas, eso. Y hoy que os habéis reunido todos, ¿falta alguien? Faltan algunos, pero bueno, algunos que tienen que ir para la península, otros que tienen la familia, cada uno tiene sus cositas. ¿Es tradición ya lo de reunirse por esta fecha? Yo la primera vez, porque nosotros somos de Sevilla y venimos el año pasado, mi familia vino este año, así que es la primera vez. Pero supongo que sí, porque esto une a la gente y la verdad que está muy bien. La verdad que aquí hay familias completas, por lo que estamos viendo, ¿no? Claro, sí, ahí está la chica que es nueve y la mi otra hija que está por allí. Bueno, pues páselo bien. Muy bien, muchas gracias. ¡Un saludo a la UPA de UPE! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video